Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, sí, está en ACM Canal 54, con su servidor Albino Córdoba. Oiga, pues, está la jugada muy, muy sencilla. Ricardo Monreal, seas el gracioso, que ya le aprendió al Canelo Álvarez, toda una serie de movimientos, hacer sombra, jalar para la izquierda, paso rápido, bueno, bueno, graciosito. Y luego, pues, va a una entrevista con Víctor Trujillo, su personaje es Brozo, el payaso tenebroso. Bueno, pues, cada quien va a donde le invitan, y como Ricardo Monreal, anda desatado en plena campaña y tiene, además, un tema mediático entre las manos, que es la discusión de lo que viene, lo que es la reforma a la industria eléctrica, que le tiene que meter mano, que para afinarla, que porque él tiene que coincidir con todas las bancadas, y el hermano, David Monreal, que es gobernador del estado de Zacatecas, por Morena, por cierto, pide que el presidente le resuelva el problema de seguridad pública. Los hermanitos Monreal, ahora sí se juntaron. Mire usted, vámonos a la información, porque allá en Zacatecas, pide David Monreal, que espera a AMLO en Zacatecas por inseguridad, que no se supone que esto es un asunto primero del gobierno estatal, pues, el gobernador zacatecano criticó que se atribuye a la violencia, que, pues, que no es el estado, que son las colindancias con Jalisco, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, y que llegue el presidente de la república a resolver el problema, así como lo ha hecho en otros estados. Bueno, pues, es cierto lo que dice David Monreal, el presidente ha estado en diferentes partes del país, llevando ayuda. Estoy en espera del arribo del presidente de la república para que también venga también al rescate, a participar, apoyar, atender la problemática social que estamos viviendo, comentó a la prensa de visita por su municipio natal, que es Ferendillo, Zacatecas. El original de Ferendillo aguarda al mandatario luego de la disputa entre células de grupos delincuenciales. Escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad. Dice que son los responsables los gobernantes de otros municipios. Estuvo en lo que fue el 50 aniversario del sistema de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, el Cebetis. Bueno, es tan delicado el asunto de la inseguridad hace tiempo por eso, pero si está tan delicado el asunto, ¿por qué entonces David Monreal aparece allá en Aguascalientes, en un palco VIP de un evento de charrería que anda haciendo allá cuando en su estado hay problemas muy serios? Claro, es muy fácil echar la culpa al gobierno federal, es lo más práctico. De hecho, hizo un movimiento, nombró a un general en retiro para que sea quien releve las funciones que llevaba a cabo Arturo López Bazán. Esto en cuanto a David Monreal, que le ayuda a su hermanito a meter la grilla. Bueno, fíjense lo que tanto Ricardo Monreal ha dado sus declaraciones de siempre, ya le aprendió al Canelo Álvarez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fue una reunión agradable en el privado de la Junta de Conexión Política y muy conmovido por el reconocimiento que se da tanto al entrenador como a él, pero él dice que a los entrenadores nunca se les da un reconocimiento. Es la primera vez que el Senado de la República abre sus puertas para un reconocimiento de este nivel y de esta magnitud, lo que nos parece muy importante. Entonces, el Canelo estuvo bien, creo que va a pelear, me dijo ahora en mayo o en junio y que él quiere pelear en México hacia diciembre o hacia el año, a finales del año. ¿Iría usted a una pelea del Canelo? Sí, claro. ¿Ya le invitó? No, no me he invitado, pero voy a aprender, a defenderme. Porque ya aprendió, ¿no? Sí, me enseñó un gancho al hígado y me enseñó a esperar, esperar, esperar y cazarlos. Y decir, sí, también a Raúl de Sombra, cabecear, saber moverse. La pierna ágil. La pierna ágil, derecho, izquierda. Lo va a aplicar en la política también es un momento. Sí, aunque el movimiento a la derecha no, pero a la izquierda sí, a la izquierda. Es decir, que empiezas a opear. No, no, voy a esperar, voy a esperar, que vengan, que vengan, voy a esperar. Anda muy contento Ricardo Monreal, le digo, pues, mientras el hermano le echa la culpa al gobierno federal de su incompetencia, pues, Ricardo Monreal se da vuelo allá en la Cámara de Senadores, donde lo mantienen todavía como jefe de la bancada. Pero eso no es todo. Todavía se dio el gusto de ir con el payaso tenebroso, que es broso, pues, ahí donde lo pueden alabar. De hecho, creo que Ricardo Monreal se está tardando en ir para allá. Chéquese cómo se las gastó ahí, pues, a divertirse. Al fin y al cabo, es parte del show, ¿no? De la variedad. ¡Ese es un cabrón! ¡Él me dijo que me amaba y no era verdad! Bueno, no tiene nada que ver con tu caso, ¿no? No, nada, nada. Es simple imaginación. ¡Exacto! Ya ves cómo son los músicos marihuanos. ¡Qué se les muere! Pero ya se van a legalizar. ¡Ah, ya! Por cierto. El 15 de diciembre estará ya. Ya, afortunadamente, para todos los músicos que trabajan con nosotros. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Oye, Chachita, mi asistente electrónica, platícanos de Ricardo Monreal. Debe haber gente que nos está viendo que dice, ¿y él qué onda? Ricardo Monreal, ¿qué onda, Chachita? Ricardo Monreal Avila es un político, abogado y académico mexicano. Actualmente es senador de la República. Fue gobernador de Zacatecas. Bueno, ya para qué le platico. Es toda la historia, la tiene ahí. A ver, ¿pero qué dijeron? Marcelo no se quiere quedar atrás, pero tú, ¿estás en esa pelea? Sí, mira. O sea, te lo pregunto por qué. Mira, yo creo que estamos asistiendo a una sucesión anticipada. Muy anticipada. Fuera de toda lógica histórica, tradicional. De acuerdo con lo que no se puede decir, ¿no? Y aunque ellos sean, o ella pueda ser la que tenga la preferencia del ciudadano presidente, yo respeto eso. Pero yo quisiera ubicarme en la base militante de Morena, y ahí estoy. Respeto al presidente y su decisión. Pero es tan grande, Morena, que creo que puedo convencer a la base militante que puedo ganar a la buena, y que puedo ganar sin dificultades para refrendar el triunfo de Morena y profundizar el proceso democrático que vive el país. Yo sí creo eso. Mira, has hablado de la ortodoxia. Sí. Y de pronto, tú ya viviste suficiente para saber lo que pasa en este tipo de situaciones y en las encuestas. Me gusta tu franqueza y me gusta también tu actitud. No, aunque pueda resultar que el cariño se haya alejado un poco de mi parte, mi corazón sigue siendo muy de la 4T. Él te dijo que te amaba. Y no era verdad. Lo dijo Pepe Torres. No, yo. Pepe Torres lo acaba de cantar. Pero no. No, yo lo conozco al presidente desde hace 24 años. Y sé que así actúa y lo respeto. Pero yo quiero ganarles a la buena adentro. A la buena. ¿Cómo? ¿Cómo él lo hizo? Mira, yo durante mi vida pública, tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador, alcalde de la Ciudad de México. No ha sido nunca fácil. Cuando fui candidato a regidor, el presidente municipal se opuso a que fuera regidor. Cuando fui candidato a diputado federal, el gobernador se opuso a que fuera gobernador, el presidente municipal. Cuando quise ser gobernador de Zacatecas, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, se opuso. Y en todas logré salir adelante con el apoyo de la gente. Cuando quisiste ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿quién no quiso? No quiso el jefe de gobierno, que era, ¿quién era? Senador ahora, Mancera, que se respetó, pero él quería que su partido ganara, lógicamente, el PRD, y les ganamos. Es decir, mi vida ha sido de adversidad. Por eso no apuesto a la nomenclatura, ni tampoco apuesto a los liderazgos arriba. Apuesto a la gente. Y ahí es donde quiero convencer a la gente, para vincularme en un proceso abierto en el que pueda ganar a la buena. Con respeto al presidente, nunca lo voy a atacar y nunca voy a confrontarme con él. Porque, ¿cómo te vas a confrontar con ese nivel de popularidad? Sería un suicidio. Proso, el único que se confronta eres tú, pero lo haces con inteligencia y con talento. Pero me estás hablando como si estuviéramos hablando del Peñato, o del Calderonato, o del Cedillato, o del Fuxiato. Pero fíjate, es tu estilo. Me estás hablando como si estuviéramos en esos tiempos. No, 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 creo que estamos en otros tiempos, pero... Porque, ¿cómo te vas a meter con el ídolo? No, el ídolo también orina y caga. O sea, el hecho de que esté aquí, te aseguro, que a mí no me da ningún problema. Pero muchos de los muy ortodoxos van a decir, qué herejía, qué pendejo, Monreal. ¿Cómo va a ir con Broso? ¿Se va a acabar? No, yo soy de los que piensa que hay que asistir a este tipo de encuentros, de foros, porque no podemos dejarle todo a la crítica, sino que escuchen nuestra versión. Y tú, a pesar de que tienes una posición crítica, escuchas e invitas a personajes que no pueden coincidir contigo, o que no coincidan conmigo, o que coincidan con el presidente, como es mi caso. Pero entonces, dejas sentada tu opinión. Bueno, ahí tiene ya. Está la entrevista muy a modo. Ricardo Monreal es especialista en manejarse en medios. Falso que le va a llegar a la base. La base, bueno, el pueblo no está ciego. Ricardo Monreal debe saberlo, debiera saberlo. Y Broso nunca ha tenido una postura, ni siquiera algo que se acerque a lo que es la imparcialidad en medios de comunicación. No por algo lo tronaron de diferentes partes. No alcanza los niveles. Digo, con todo y que tenga buen rating en redes sociales, eso no lo acerca ni tantito, ni tantito, a lo que fue un monstruo en los medios tradicionales, convencionales. Y Ricardo Monreal son los lugares que elige. Con Loret, con Broso, igual el hermanito hace su chamba, que venga a AMLO, como fue a Colima, que fue a otra parte. Bueno, están lanzados los hermanos Monreal. Y le dice, Ricardo Monreal, tú eres el que estás peleando con el presidente. Es una psicología inversa muy propia de la clase política. Es para decir que él no se va a pelear, ya está peleado. Y Broso le dice, pero si ya te sacaron de la jugada. No, pero sigo adentro. ¿Adentro de dónde? ¿De quién? Te le pones al pedo a un presidente que tiene de veras, y lo sabe Ricardo Monreal, altos índices de aprobación. Y que los ortodoxos, no, ya los llaman así, a los ciudadanos. Válgame, qué cambio de nomenclatura, Ricardo Monreal. Ojalá que pronto tengamos otras noticias, porque estos hermanitos Monreal están bravos para la grilla. Y lo peor, están jugando solos en la arena política, porque tienen la sartén por el mango. Ahí tiene que haber movimientos pronto, por el bien de todos. Primero la cuarta transformación. O vamos a terminar como inició. ¿Cómo inició? Recogió de todo, de todo el presidente, porque era sumar, sumar. Pero esto no lo entienden los hermanitos Monreal. Ahora va a ir a las bases, y con Broso, y con Loret, y con la derecha, y Gracioso, y el otro echando la culpa al presidente. Bueno, pues, estos parece que están en el PRIAN, o parecen ser del PRIAN, o es que ya están allá. Pues, prácticamente lo dan a entender. A ver, dicen que al buen entendedor, pocas palabras, en otra frase. Lo que se ve, no se pregunta. ¡Qué caray! Amigas, amigos, están informadas. Informados, yo regreso, sí, con más información.